Últimas no Boca, estado atentos, a estrategia de Sebastián Villa para Deixar o Clube. Acompáñate o final. Atención hola fan de Boca que genial tenerte aquí. Esto ya salió y ya lo traigo de primera mano para ti, y si quieres estar al día de todo lo que pasa en el DT regístrate ahora mismo para estar siempre actualizado de los eventos en el DT y, siguemos las noticias. Amigos, el ambiente en Boca Juniors es tenso y lleno de emociones. La situación del jugador Sebastián Villa es uno de los principales temas de discusión en los pasillos del club argentino. La estrategia del deportista para dejar el equipo ha dejado a todos atentos y preocupados. Sebastián Villa, un jugador que ha sido muy importante para el equipo en ciclos anteriores, se enfrenta a un descenso notable en su rendimiento sobre el campo en 2023. Además, afronta serios problemas fuera de los terrenos de juego, con un juicio pendiente contra su ex, compañera Daniela Cortés. A esto se suma el hecho de que su relación con la afición es cada vez más tensa, lo que ha hecho que la directiva del club se plantee seriamente su posible marcha. El jugador, por su parte, también tiene la intención de salir de Boca y empezar de nuevo en otro club. Según los rumores más recientes, su futuro podría estar en Oriente Medio, más concretamente en Arabia Saudí. Se ha discutido tras bambalinas la posibilidad de una oferta en los próximos meses para llevarse al jugador. Sin embargo, el contrato de Sebastián Villa con Boca va hasta 2024, lo que complica más su salida. Deberá obtener un permiso de trabajo, y si esto no es posible, su abogado llevará el caso a la FIFA para que le permita jugar hasta que se tome una decisión final. Es una situación difícil y compleja para todas las partes involucradas. Esperamos que todo se resuelva de la mejor manera posible y que Sebastián Villa pueda encontrar la paz y el éxito en su carrera, donde sea que lo lleve. ¿Qué te pareció? ¿Esperabas esto o no? Comenta ahí tu opinión, de verdad me gustaría saber qué piensas al respecto. Ah y manténgase atento al canal, porque siempre estoy publicando las últimas noticias del equipo. Amado suscríbete para no perderte las novedades. ¡Gracias! ¡Gracias!